Ah, qué bueno es llegar a casa, tranquilo, después de un día muy atareado en el bosque. Primero maté a una bruja, después maté a un negro que me quiere robar ahí la moneda, le clavé un flechazo en la bola, y luego trajé acá a la cena de un ciervito rico, ideal para hacer en la parrilla el sábado con los amigos. Otra cosa que me pasó en el bosque, estaba caminando por la montaña y aparece mi ex esposa. No sé, que empiece a hablarme algo del Baba Yara, no sé cosa, pero bueno, ahí ya les dicen, la loca. No sé qué me estaba diciendo y tuve que, bueno, no tuve que matar porque ya me estaba pidiendo la plata y la plata y la plata, y bueno, ¿y qué se le va a hacer? Así que, ahí, un lindo fuego y la maté. ¿Dónde estará esta pendeja de mierda? Lucía, yo llegué, llegó tu viejo, ¿qué hay para comer? Bueno, solamente está cocinando, así que vamos a esperar sentados. No queda otra. Bueno, me parece que esta chica no va a venir, así que voy a cocinar yo. ¿Qué dejó acá esta chica, por Dios? Pedazo de guiso, las sobras raras que me deja. Wow, no sé qué está pasando acá, pero no está Lucía. Mientras tanto, en el dormitorio de Lucía... Vamos Lucía, a comer, dale. Ya hice la cena, hice un rico guiso. No puede ser, ¿qué está pasando acá Lucía? Más vale que me expliques todo esto. ¿Qué pasa papá? No pasa nada acá. ¿Me estás diciendo que no pasa nada cuando te veo rodeada de botellas de vino y una zanahoria? Y aparte el conejo, ¿qué pasa? Vinieron unos amigos, una cosa llevó la otra y bueno... Esto se acabó. Se acabó Lucía. Ahora sí, no te jodeme a dormir viejo, ¿eh? Que descanses, hija mía. Acá te dejo la zanahoria. Después de todo este inconveniente que sufrí con mi hija Lucía, por su alcoholemia y su adicción a la fiesta, la heroína y el paco, decidí salir a tomar aire fresco con mis amigos. Como te decía, Roberto, mi hija es una puta. Qué lindos ojos que tenés, mi amor. Te quiero, Roberto. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ya tú sabes, mami. ¿Qué necesitas, tío? Necesito un poco de cariño, un poco de cariño. De acuerdo. ¿Hm? 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 Bueno, ahora sí, voy a tomar un rico vino, ya que los pibes no vinieron. Las mías fracas, las fracas, que buen vino. Una rica tarta para gajón. Pongo más vino. Una cerveza. Tócate una palo. ¡Vive, amigo! Claro, ¿qué puedo hacer por ti? Una de metal, toca, una de metal. Solo los imperiales me piden esa canción. ¡Adiós! 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 Ay, pero qué resaca. ¿Qué hago acá en la cárcel? ¿Qué carajo pasó a la noche? ¡Guardia! ¡Guardiaaaaaa! ¿Qué he hecho, Lucía? Te he dejado sola. No podré ver cómo creces y cómo eres mayor. Aunque sean nada más dos años de prisión, extrañaré jugar contigo. A la escondida, a la mancha, ver cómo flotabas. En la pared, mientras le pegabas, hija de punta. Y bueno, cómo le pegabas a la pared y al muñeco. Y más que nada, extrañaré correr en el campo, ser libre. Libre como un pájaro a través del bosque tan amado. Y mis montañas, las monedas que nunca pude conquistar. Pero algún día lo haré. Fin. Bueno amiguitos de YouTube, espero que les haya gustado este video. La verdad que me divertí mucho haciéndolo, digitándolo, me cae mucho de risa. Ya saben que si les gusta el video, por favor denjen sus comentarios, sus likes y suscribirse al canal para más videos como este que voy a subir próximamente. Un beso gente, nos vemos, chau chau.